No soy, sino una tierra que es mi corazón Y la gente tiene que vivir así No soy, no soy, no soy, no soy No soy, no soy, no soy Mira, mira. Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿No le puede dar el presión de acá? Mira, mira Mira, mira a 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